Hola, hola, que tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes como están? Les doy la bienvenida a este canal componiendo con Mayra. Y miren, en esta ocasión estoy en la tienda de dólar general, ya que todo lo de Easter se fue ya con el 90%. Algunas cosas ya están marcadas, no todo, pero la mayoría ya. Y miren, yo estuve encontrando varias cosas. En esta tienda ya no hay mucho, pero aún así están bien las cosas. Miren, estos conejitos de 4 dólares ya están por tan solo 40 centavos, por si ustedes quieren aprovecharlos. Estas canastas que yo estuve encontrando acá atrás, allá hay más. Estas tienen el precio de 1 dólar, así es que ahorita las van a estar podiendo encontrar por tan solo 10 centavos. Miren las tarjetas estas que son para decorar de 2 dólares, ya están escaneando ahorita a tan solo 20 centavos. También hay otras decoraciones aquí. Miren estos, estos que son como de metal. Estos tienen el precio de 5 dólares y están ahorita saliendo por tan solo 50 centavos. Miren, y están bien bonitos, se para el conejito así. Sí, también hay un ejemplo de café. Miren, ahí están. Estos también, y aquí de este, ahorita lo ponemos. Estos, miren estos adornos también que son de madera de 5 dólares, están por tan solo 50 centavos. Ahorita la muchacha encargada de aquí, trajo esta cajita de calcetas. Miren, todo esto tiene ya 90% de descuento. De 3.50 están escaneando por tan solo 35 centavos. Miren, es esto de aquí. Miren, no hay mucho, mucho, pero sí todavía hay. Miren estas calcetas para las niñas de 5 dólares. Están por tan solo 50 centavos. Canastas también, hay de todo. Hay bastantes cosas como los sets completos. Los sets completos estos de 11 dólares están escaneando por tan solo 1 dólar con 10 centavos. Porque recuerden que es el 90%. El 90% empezó hoy 2 de mayo. Así es que si no se quieren perder estos buenísimos descuentos, aprovechen. Miren estas de 8 dólares están en tan solo 80 centavos. Yo estuve ya agarrando unas cosas por aquí. No llevo tanto, la verdad que no llevo tanto. Miren, son solamente unas calcetas que ocupo. Estas tienen el precio de 5 dólares. Son con el triángulo color rojo. Así es que miren, estas están por tan solo 50 centavos. Estas otras calcetas están por 2 dólares. Así es que estaré pagando 20 centavos. Esta canastita que se me hizo bien hermosa. Miren, esta canasta está por tan solo 60 centavos. Sí, y miren, yo mire otras cosas. Vamos del otro lado. Aquí comida no hay mucho, la verdad ya en especial. Pero yo mire que tenían otras basquetas acá. Ay, no hay paso por ahí. Vámonos de este lado. Miren, miren que hay otras. Ops, sorry. Excuse me. Miren. Revisen sus tiendas por alrededor. Porque miren, aquí tienen estos artículos también. Son solamente dos beans. Y miren, aquí ya tienen los peluches. También todo esto ya está rebajado. Esta va a estar saliendo por 35 centavos. Un dólar. Entonces este quedaría por 10 centavos. Sí. Ay, miren que bonita borreguita. Miren que bonita borreguita. Un conejo. 35 centavos también. Tienen estos que son de adorno. Este, 10 centavos. 10 centavos. Tienen también enanitos o gnomos. Miren. A 40 centavos. Sí. Tienen. Tienen unos gisos también aquí. Que son en forma de huevo. Miren. Para pintar en la banqueta o los pizarrones. Como ustedes quieran. Por tan solo a 10 centavos. Ay, miren lo que hay aquí. Un marranito como el de la señora Lorena. De mi mundo con cupones. Bye, Lorena. Miren. Ella tiene un marranito de estos. Este obviamente no. Este es un. Un este. Un juguete que está extra aquí. Así es que ese no. Ese no está en este hotel. Miren. Tienen diademas también para las niñas. De un dólar. Miren. A 10 centavos. Y trae paquete de cuatro. Sí. Así es que yo les dejo esta buenísima información por aquí. Si ustedes quieren ir a revisar a sus tiendas. Revisen. Dense una vueltecita. Como les dije. Los descuentos del 90% empezaron hoy 2 de mayo. Así es que. Déjenme. Vamos. Voy a seguir revisando. Si yo encuentro alguna otra cosa. Les dejaré saber. Sí. Para que ustedes vean. Las cosas empiezan desde 10 centavos. Desde 10 centavos. Desde 10 centavos. Así es que bueno. Este video es así. Cortito. Facilito. Para que ustedes corran. Corran a sus tiendas. Ay. Miren. Esta se la voy a llevar yo a mi perrito. A él le encantan mucho las borreguitas. Le encantan a mi perrito Angel. Y miren. Esta está ahorita por tan solo 35 centavos. Así es que esta yo sí me la voy a llevar. Voy a aprovechar. A llevársela a mi perrito. Bueno. Miren. Les digo. Revisen. Revisen sus tiendas. Caminen por alrededor. No todo lo van a encontrar junto. Si. Así es que bueno. Yo las dejo. Que tengan un excelente día. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.